Música A quien llamo mi mujer, que con quien me casé No me sabe querer, no me quiere corresponder A quien llamo mi mujer, que con quien me casé No me sabe querer, no me quiere corresponder Música Música Y la que me conseguí, que a la iglesia no llevé Con quien no me casé, esa si me sabe querer Y la que me conseguí, que a la iglesia no llevé Con quien no me casé, esa si me sabe querer Esa que la gente murmura, a la que llaman descarada Eso no me importa nada, nos queremos mucho más Esa que la gente murmura, a la que llaman descarada Eso no me importa nada, nos queremos mucho más Música Esa que la gente murmura, a la que llaman descarada Eso no me importa nada, nos queremos mucho más Esa que la gente murmura, a la que llaman descarada Eso no me importa nada, nos queremos mucho más Música 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 Música